Muy pero muy buenas tardes para todos ustedes, espero que todo esté muy bien y hoy va a ser nuestro primer día en donde utilizaremos esta nueva herramienta, la herramienta de Facebook Live. Y lo prometido es deuda, nosotros queremos premiar a todas las personas que siempre nos están acompañando en los ceremoniales, en las reuniones de oración, son experiencias verdaderamente celestiales. Espero que todos ustedes estén felices y contentos en la tarde del día de hoy, comenzando a saludar a nuestras grandes amigas que se conectan en este momento, Victoria Romero. Y para todas las personas que se van a conectar luego cuando estén viendo esta grabación, en donde les vamos a entregar los mensajes de los ángeles. Entonces, hemos seleccionado tres personas porque en este momento el tiempo es muy cortico y se describieron aproximadamente 350 personas, de las cuales una gran parte ha asistido a los ceremoniales. Otras personas no alcanzaron a leer bien los requisitos y sin embargo se describieron. Siempre, en todos los medios de comunicación, hago lo posible por estar entregando a todos, sin distinción, el mensaje porque esa es la idea de Papá Dios, que pueda llegar su palabra, su luz, su amor a todas las personas que en este momento lo están necesitando. Pero desafortunadamente tenemos el tiempo muy preciso y vamos a comenzar con Mireya. Tenemos a Mireya, Mireya, bueno, aquí nos comenzamos consultando a Los Ángeles, aquí nos da la respuesta para la pregunta de Mireya. La pregunta de Mireya tiene que ver con las ventas. La preocupación es porque, es lo que nos están contando Los Ángeles, han venido las ventas sin reaccionar de alguna manera como en otras épocas. Los ángeles vienen un poco cortas con respecto a años anteriores. Lo que dicen Los Ángeles es que están en un momento en donde ya prácticamente se está terminando la noche y comienza a amanecer. Cuando va a amanecer es más oscura la noche y comienza la luz. Entonces, para Mireya, miren, Los Ángeles muestran al Ángel Star, que es el que nos está diciendo que ustedes están en un muy buen lugar y un buen momento, son muy creativos, se apoyan muchísimo. Y si logran organizar bien, si logran distribuir un poco mejor las cosas y tienen la fe y la confianza, van a venir muy, pero muy buenas ventas. Ahí se explica con el Ángel Solar, que es el que nos está diciendo esa grata noticia. Así de que para Mireya, no se angustie tanto. De todas formas, ustedes dos trabajan muy bien en equipo con su esposo y con todas las personas que le colaboran. Así de que un abrazote, Mireya, no se me angustie tanto que las cosas van a ir mejorando poco a poco. Y las ventas, pues, igualmente van a mejorar de la misma manera, porque a ustedes le colocan mucho, pero muchísimo amor. Vamos a la pregunta de Dora. ¿Qué nos dicen Los Ángeles para nuestra gran amiga de la ciudad de Medellín? Ella está un poco inquieta con la economía, con su parte económica. Los Ángeles, sí, aunque se ha manejado con cierta prudencia decisiones que han tenido que ver con su futuro y le ha tocado de todas formas llevar el peso de gastos, porque ahí sí son gastos, porque no son inversiones, que no son suyos, que no le corresponden. No ha perdido la fe, no ha perdido la confianza en que Papá Dios le va a regalar una muy buena bendición. Está mostrando Los Ángeles un nuevo nacimiento de proyectos, la gestación de nuevas ideas. Y con esa creatividad que tiene Dora y con toda la constancia y su trabajo que lo ha venido haciendo hace aproximadamente ocho o nueve años, la situación va a tender a mejorar. Lo que pasa es que la fuerza y la energía que tiene Dora en su corazón y en su forma de ser es la que le está ayudando. Le ayuda bastante porque mire que esta parte se va a ir resolviendo poco a poco. Qué bonita sale esta información para Dora. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias a nuestra gran amiga Dora, allá en Medellín. Esperancita, en Santander. Ella está preocupada por la salud, su salud. Hemos consultado a Los Ángeles, que nos dice con respecto a la salud, que está muy vinculada con la familia. Siente esperanza que hay una angustia, un sufrimiento grande por situaciones que están pasando en la familia y por eso está somatizando tantos problemas, convirtiéndose en enfermedades. Siente como esa oscuridad a veces llega a su familia, pero a Los Ángeles le dicen que ellos están ahí a su lado, que no pierda la luz, no pierda ese amor que hay en su corazón. Lo que ha venido haciendo de un tiempo para acá, desde ese momento en donde la vida cambió para su familia y que le ha tocado con muchísimo coraje salir adelante, en ese momento los ángeles se regocijan y le dicen que poco a poco se van a presentar más alternativas. Hay que echar mano de esa fortaleza que está escondida en su corazón para que todo comience a cambiar a su favor. No sea a Milane, no se encoja en su problema, no se encierre en la oscuridad, al contrario, hay que entregar ese corazón lleno de amor a Papá Dios para que Él sea, dándole toda la fortaleza y energía para que así mismo su salud pueda comenzar a cambiar. Así es de que un abrazo para Esperanza, un abrazo para su familia, para su nieto, siempre los tenemos en oración. Y yo sí le doy las gracias a Esperanza, a Dora, a Mirella, porque siempre nos están acompañando en todos estos eventos. A pesar de que Esperanza vive en Florida Blanca, Santander, Dora en Medellín, Mirellita, ella en varias ocasiones le ha tocado participar desde su hogar, pero cada vez que tenemos esa ceremonia aquí en Bogotá, nos está acompañando. Así es de que para Esperanza, para Dora, un abrazote para Mirella, muchas, muchas bendiciones. Y como estamos hoy, de primer día de septiembre, que es el mes de los arcángeles, pues vamos a colocar esa ñapa, una ñapa, y esa ñapa es para Marta, Martica. También Marta nos acompaña a distancia, a pesar de que ella vive en Bogotá. Marta se inscribe y está participando continuamente en los ceremoniales. A ella le llega el audio y muy juiciosa. Coloca el audio del ceremonial, enciende el velón y es como si nos estuviera acompañando ahí mismo. Marta pregunta, ¿tendré un nuevo puesto en otra empresa, en otro lugar, para el año siguiente? Mire lo que los ángeles le están respondiendo a Marta, y qué mensaje tan interesante también. Hay mucha fortaleza, hay mucha energía en la vida de Marta. Lucha por su familia, siempre está al tanto de recibir esas buenas noticias. Mire que Marta no es para nada pesimista. Marta, en su corazón, tiene muchísima luz y tiene por quién luchar. Tiene dos hermosas hijas por las que salir adelante. Ella es muy buena hijita también, y también está acompañando a la mami. Los ángeles le muestran que sí va a haber un camino para el otro año con respecto a su trabajo. O sea, tiene que ver con lo que sabe, su experiencia, su experticia, su conocimiento. Va a estar premiado con un nuevo puesto en el lugar donde quiere. Pero Marta, los ángeles están recomendando mucho acerca de que hay que pedir ayuda. Solita le va a quedar un poco complicado. Va a tocar pensar, golpear puertas, pedir el favor a las personas que la conocen ya, que conocen su trabajo, que conocen su forma de ser, conocen sus valores, para que le ayuden. Entonces, de parte de nosotros, con muchísimo gusto vamos a estar siguiendo en oración para que todo le salga bien, Marta. Entonces, para Marta, para Mireya, para Dora, para Esperanza, también muchísimas gracias. Este mes es el mes de los arcángeles y el domingo siguiente teníamos programado para mañana hacer el ceremonial de sanación. El salón está comprometido para hoy y los que tienen el salón alquilado para el día de hoy pidieron el favor a Olguita de que si les prestaba el salón para mañana. No alcanzaron a terminar las reuniones que tenían previstas y pidieron el favor para mañana. Y nosotros también, con muchísimo gusto, cedemos también ese espacio del domingo 2 de septiembre y hemos trasladado el ceremonial de sanación con el arcángel San Rafael y la Virgencita, la Rosa Mística, para hacerlo el domingo siguiente, que es 9 de septiembre. Entonces, para el 9 de septiembre estará el ceremonial de sanación. Sigo agradeciendo a las personas que poco a poco se van uniendo a la transmisión de este Facebook en vivo. Ya los corazoncitos tan bonitos que van saliendo, el pulgal para arriba. Un abrazo para todos. Hoy es el primer día de transmisión en vivo y les prometo, con la voluntad de Papá Dios, seguiré entregando poco a poco más programas así para que pueda estar entregando los mensajes de los ángeles. Esa es mi misión y es lo que hago, es lo que disfruto hacer, entregar esa luz, lo que necesitan las personas.